Hola, bienvenido a mi canal. ¿Sabes qué día más duro tuve hoy? He tenido que recoger el árbol de Navidad y todas las cositas que tenemos por casa. Fue una gran paliza, pero como se me vino una idea, lo pasé mucho mejor. ¿Te gustaría aprender y dibujar esto con todo lo que se ve dentro así, con todos los reflejos que ahí me veo yo, ahí veo toda la casa y mola un montón. Vamos a aprender y a ponernos en marcha. Estamos aquí con todo y con un simple CD hacemos el círculo, luego hacemos aquí un paisaje, yo lo que veo por la ventana te lo voy diciendo, unas ventanas al final que tienen un poquito de nieve y se les ve. Me animé tanto que quise hacer esto. Me gustó muchísimo. Y bueno, hay dos pinos que se ven y aquí de lo que se agarra este cacharro, este globito que se pone en la Navidad cada año. Es todo muy divertido. Me dio pena que se fuera la Navidad, pero me gustó tanto que así lo fui haciendo. Y mira, con este color lo hice todo por encima, que así se tiene que preparar para hacer. Y bueno, por lo que ves, todo va un poco torcido hacia un lado o hacia el otro, porque así son los globos navideños. Y bueno, es divertido. Aquí por arriba, con unas montañas bonitas al fondo que se ven, y aquí con... ¡Ay! Uy, se me ha escapado este cacharro, pero mira, ya lo voy haciendo bien. Y aquí me había equivocado. Con esta gomita que te la dejo en cajita de información, te puedes organizar bien todo. Aquí hago el cielo con un azul clarito y muy bonito. Seguimos haciendo con nuestras cositas. Al fondo un poco de negro. Y por aquí, un poquito más alejado, pero no vemos en las puntas de las cuatro montañitas. Y ahora con esencia de termentina lo vamos disolviendo. Todos los colores se van uniendo y queda muy bonito. Ya veréis. Luego al final, ahora volvemos a dar con el negro un círculo por el globito y por el fondo, pero no a... no juntéis demasiado, ¿vale? No empujéis demasiado el color. Por aquí volvemos a hacer en los lados los finitos y por aquí con la parte de donde se sujeta esto. Y ahora con el color este que es como un poquito como platita. Y queda muy bonito. Y así nos queda el paisaje navideño. Y bueno, así me gusta. Y aquí te ha enseñado Larisa Ida Brugtisto. Ha sido todo por hoy. Y si te ha gustado, suscríbete, dale like y sigue así. Compártelo con cuanta gente quieras. ¡Hasta pronto!